lo primero es abrir un explorador en mi caso mozilla y acá buscamos wine con la página de wine escribiendo wine en la barra de búsqueda o la barra de direcciones y le damos enter luego la primera página que nos abre winehq la abrimos le damos clic en descarga y buscamos la sección donde dice ubuntu le damos clic en ubuntu luego bajamos copiamos estos códigos que aparecen acá primero este que es para autorizar la instalación de versiones de 32 bits luego vamos a la terminal abrimos una terminal y allí pegamos el código luego le damos enter introducimos la contraseña y listo luego copiamos la siguiente línea que es ésta y la pegamos le damos botón derecho pegar le damos enter y nos instala esto que es una llave ahora para agregar el repositorio buscamos nuestra versión de ubuntu en este caso 20.04 copiamos lo que está enfrente todo completo le damos clic derecho copiar venimos a la terminal le damos clic derecho pegar y le damos enter después de esto como podemos ver nos comienza a instalar algo nos comienza a agregar el repositorio y fue total éxito después de esto volvemos a mozilla firefox y lo que vamos a hacer es a copiar esta parte que dice sudo apt espacio update lo podemos también teclear sudo apt espacio update update y le damos enter recuerden que tiene que estar separado sin ningún guión luego de esto tenemos tres opciones instalar la versión estable instalar la versión que está bajo prueba o la versión branch que es como una rama no sé cómo será no sé qué funciona yo siempre instalar la versión yo siempre instalar la versión estable para lo cual copio esto en la terminal este trozo de código le doy botón derecho pegar sudo espacio apt espacio install espacio raya raya install raya recommends espacio wine hq raya stable o estable aquí me dice que hay unos paquetes que hay unos paquetes que no se puede instalar así que me propone utilizar un comando el cual voy a utilizar sudo espacio espacio apt espacio raya raya fix raya broken espacio install luego le damos s para asegurarnos de que sí para asegurarle al computador que sí se quiere instalar y esperamos a que instale y cuando termine vuelvo a intentar ejecutar el penúltimo comando que decía sudo espacio apt espacio install espacio raya raya install raya recommends espacio wine hq raya stable y le doy enter y me comienza a instalar después para probar que si está instalado escribo wine espacio doble guión versión y la le doy enter acá muestra que tengo la versión 4.04 que es la mejor la más avanzada la última que es la última una vez que tenemos guión收看 te voy hacer que sale seleccionado de celular y allí voy a buscar de tabiante de h pinate y pinate o cuando el Sebastian aquí te voy a estallar los torrents que necesito para descargar muchos programas buscamos este key y se detecta el mail de Galaxies por siguiente el vector de site y le damos click y luego le damos click y luego le damos click y escribimos mail.net y al vamos a abrir el ases que es normal y si como voy ya vamos a abrir el card del transmisión vamos a pedirle que es el cine que quiero importarlo lo voy a importar y aquí es una escala ok ese es el que es claro que no es suficientemente rápido porque la cantidad suficientemente entonces tenemos un poquito clásico pero bueno en la descripción y después de esto tenemos que asegurarnos de que no sea el 4 el primero estaba el 4 pero no recibe así que hacemos clic derecho sobre el instalador de 3.5 y seleccionamos abrir con white pero por tanto no es una pareja la que queremos instalar también puntualmente le damos que sí después se selecciona la opción de instalación que nos convenga en el cuadro de personalizar y clic en el siguiente desplegamos el concepto el siguiente luego seleccionamos acá las opciones que queremos y le damos el siguiente y le damos el siguiente y luego el siguiente para asegurar que si lo queremos instalar le damos nuestro instalador y como ve pues se cierra el suelo el botón ya cuando nos pueden cerrar todas las ventanas vamos a ver que en el sitio hay un icono para poder utilizarlo le damos clic derecho y clic en admitir lanzar luego ya podemos abrir le clic a este icono y si nos abrirá Paint.net un momento ya abrió Paint.net y ya podemos comenzar a dibujar para hacer las puestas tus crámenes o sea la edición gráfica de crámenes y bueno amigos esto ha sido todo en este video si les gustó no olviden darle like y suscribirse este canal llaman experimentos del proyecto 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto bigger que todo todo lo lo